A petición del gobernador y en solidaridad con la ciudadanía, los manifestantes por el alza de la gasolina liberaron y enviaron pipas con turbosina al aeropuerto, así como diésel para los camiones y se abrieron paso a numerosas casetas, pero mantendrán la protesta hasta que haya una respuesta de la federación. Representantes de Conatram, el Barzón y otros grupos que se sumaron a las protestas dijeron que su intención no es afectar a la gente y que por ello fue que accedieron a las peticiones de Javier Corral, jurado, mandatario estatal, pero que la lucha sigue. Asimismo, se dijo que se sensibilizaron con los empresarios, los cuales expresaron pérdidas de miles de dólares por día, pero que también ellos deben comprender que si no se hace nada, hay mucho más riesgo, aunado a que los mismos dueños de los comercios han afectado a los productos y transportistas con su criterio para dar empleo. La mañana del miércoles ingresaron a la ciudad alrededor de 500 mil litros de combustible, de los cuales 230 mil son de gasolina y 280 son de diésel, para reabastecer los diferentes puntos y que se pueda seguir suministrando el producto, tras lograr un acuerdo con los manifestantes que tenían cerrada la carretera. Fue así que se dio el paso a ocho pipas cargadas de gasolina, llevando 230 mil litros de magna principalmente, así como otros 280 del combustible diésel, con el cual surtirán a los autobuses y otros vehículos de carga, que si habían dicho estaban en riesgo de quedarse varados por esta situación. Además, en las casetas se les permite el paso a los autobuses con pasajeros, exhortando con esto a que los expendedores de boletos continúen con su actividad, ya que no representa un riesgo para estos usuarios el viajar por las carreteras del estado.